¡Suscríbete al canal! Bajó y batería junto con ellos durante el show celebrado anteayer. Una tela blanca con el nombre del grupo, y un dibujo de color negro cubría el escenario, mientras los asistentes poco a poco se acomodan en sus lugares. Tronto, el sonido de las guitarras resonó para marcar el inicio con el tema No Podrás. Jey de la Cueva comenzó a cantar, y de inmediato soltaron la tela que cubría a los integrantes del grupo, logrando así que el público se entusiasmará al verlos. Brian o Jey de la Cueva, Xavi, Mick, Roy y Eloy vestían de color negro. Solo el vocalista lució una gran capa color rosa platino que brillaba mientras bailaba al cantar el tema Isabel. Jey salió del escenario para regresar sin su capa e interpretar el tema sentimental, que fue uno de los más cantados de la noche por el público asistente. Para tocar el tema Si mi delito es roquearia y fue por su ya conocida guitarra de Kitty color rosa, después siguió tocando de Mi enamorada y Mil demonios, canciones que hicieron que el público se pusiera de pie para bailar. Sin dudar, los asistentes recordaron el tema No Hay Otra Manera pero comenzaron a emocionarse al escuchar los primeros acordes de Muriendo Lento, y más aún al percatarse de la presencia de Belinda en el escenario, una de las invitadas especiales de la noche. Posteriormente, Jey salió del escenario para cambiar su ropa negra por una totalmente blanca e invitar al escenario a su ahijado Mateo, un joven que lo acompañó a cantar y tocar la guitarra durante la canción Quemándome de Amor, mientras salía a fuego de los costados del escenario. El calor y la energía subieron en el concierto, y Jey aprovechó para quitarse la camisa durante el tema Amor Prohibido, y se subió a una de las bocinas para ver mejor a su público. El cantante mexicano aprovechó para hacer una mención a María Daniela, la compositora con quien creó el tema Ya Lo Venía a Venir, y aseguró que este es el tema de los infieles. Dute la canción, Jey corrió por todo el escenario, y se bajó de él para dar sorpresa a sus seguidores, y subirse a los hombros de un elemento de seguridad para recorrer el lugar sin verse afectado. Fue con Ya Lo Venía a Venir que Moderato que sorprendió a todos al solicitar que subieran al escenario aquellos que fueran capaces de tocar algún instrumento y acompañar a Jey a cantar. De inmediato Gonzalo, Ricardo, Alex y Jorge, así como dos chicas, subieron al escenario y cumplieron su sueño de cantar junto a Moderato. Pero sin duda el más afortunado de la noche resultó ser Alex, quien por selección del público fue el mejor guitarrista, y Jey le regaló su guitarra eléctrica color negro. Coquemándome de amor Moderato invitó a Kendall Smith, y fuego comenzó a salir de los costados del escenario, mientras diversas luces iluminaban el espacio. Pero el momento más emotivo de la noche fue cuando el papá DJ, el señor, Javier de la Cueva subió al escenario para acompañar a su hijo a tocar el piano. El concierto concluyó con lamento boliviano, y el vocalista de Moderato se quitó los zapatos para expresar estamos celebrando la diversidad, sin importar la posición económica, la vida sexual y la política, la música es un lenguaje universal. ¡Suscríbete al canal!